hola queridos amigos quizás todos sepamos hacer arroz pero en esta ocasión yo quiero enseñarles cómo preparo yo mi arroz así que nos vamos a preparar un rico arroz frito aquí tengo una taza de arroz más o menos tengo cebolla picada y chile dulce picadito tengo también consomé de pollo una cucharada pero este es opcional y también tengo zanahoria picadita en cuadros y tengo una lata de maíz amarillo pero también ese es opcional vamos a poner aceite ya en una cacerolita y voy a empezar a agregar el chile dulce y la cebollita cuando ya esté un momento como un minuto le voy a agregar la zanahoria que tengo picadita en cuadros y ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a mover para que no se me vaya a quemar la cebolla y la zanahoria y el chilito dulce ya que está bastante sofrito esto que acabo de poner ya en la cacerola entonces voy a proceder a lo siguiente ella sería poner un rossito por acá tengo el arroz ya lavadito como les decía es más o menos una taza yo no voy a hacer gran cantidad y ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a mover no tenemos que estar moviendo demasiado nuestro arroz para que no se nos vaya a hacer como masoso y hay que moverlo pero hay que moverlo con mucho cuidado también para que no se nos vaya a pegar yo lo voy a dejar un momento así hasta que mi arrocito vaya tomando forma más como doradito va a quedar muy delicioso este arroz cuando el arroz ya está así un poco más doradito entonces ahora sí voy a proceder a ponerle agüita ustedes saben que pues dicen que para el arroz es dos medidas de agua por una medida de arroz pero yo lo hago así a ojímetro hasta que esté cubierto todo mi arrocito hasta ahí dejo de ponerle el agüita le voy a poner la cucharada de consomé de pollo y esta también es opcional si a ustedes no le gusta no le pongan o pueden ponerle también el caldito de pollo y le voy a agregar también yo sal al gusto también ustedes vayan probando ahí y ahora le voy a poner un poco de este maíz amarillo porque yo lo quiero así ahora y pues tengo ahí este maíz se lo voy a poner pero también este es opcional verdad ahora lo que voy a hacer es taparlo y le voy a bajar el fuego a fuego bajo hasta que éste comience a secarse miren aquí ya está secándose mi arroz miren qué buena pinta tiene este arrocito la verdad el sabor ha quedado súper delicioso ahora sí ya está miren ya está bien se quitó nuestro arroz y nos ha quedado así como me gusta sueltecito no se nos ha hecho tan masoso así es de que ya está listo para servirlo miren qué delicia de arroz bien blanco ahora voy a servir mi arrocito está sabroso muy muy sabroso vamos a poner una buena cantidad de arroz que es lo que voy a comer a mí me encanta el arroz y yo lo acompañé con estos deliciosos rellenos de chile con queso que yo me preparé que si ustedes quieren saber cómo se hace pues ahí está ya en mi canal también la receta de estos deliciosos chiles rellenos y que vayan a buscarlo y este arroz ha quedado espectacular muy delicioso si a ustedes les gustó regálenos un like y no olviden suscribirse a nuestro canal cocina salvadoreña nos vemos en la próxima